Mujer Tú que eres tan buena, tan sincera y tan ingenua Te enamoré, te ilusioné, te dije que ibas a ser mi mujer Ante el Señor y la sociedad como debe ser Te engañé, solo quería que fueras mía Como cobarde te engañé, de tu amor y tus besos me burlé En esa forma tan despiadada y tan cruel Perdón, perdóname mujer Por haberte engañado así, en esa forma tan cruel Arrepentido estoy, quiero que me perdones por favor Que no me guardes tu rencor y olvides lo que pasó Fue tanto el daño que te hice al prometerte que viviríamos por siempre juntos Y aprovecharme de lo más bello y hermoso que tiene una mujer Es por eso que estoy arrepentido y de rodillas vengo a pedirte perdón mujer Perdón, perdóname mujer Por haberte engañado así, en esa forma tan cruel Si de rodillas quieres tú, que Dios te pida perdón mujer Nada me importa a mí por Dios, solo perdóname